¿Este mapa está en Comparator? Sí, este mapa está en Comparator. Sí. Oh, my God. A ver lo vas a quitar, tú verás, porque mami... No lo vas a quitar. Oh, sí, porque el dueño del juego me lo dijo. Ah, es que el dueño del juego me lo dijo. Ah, es que el dueño del juego me lo dijo. Ah, es que el dueño del juego me lo dijo. Ah, es que el dueño del juego me lo dijo. ¡Hi! Ay, yo me voy para una corta y voy a volar de nuevo. Esto es, mamá. ¿Qué te bendiga, mi niño? ¿Qué te bendiga, mi niño? ¿Qué te bendiga? Oh, no. ¿Qué es papá? Acho, mira, hay un sniper. Mira, está ennisteando ahí. ¿Qué te dice? Acho, venga, cabrón. No, mira. Bye. Mira, mira. Dos más dos, dude. Alejandro. Alejandro, ponme a Camila ahí. Ponme a Camila ahí, por favor. Muele a Reverder. Muele a Reverder. Atrás, 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 atrás. Atrás, sí, dio mi Claymore por ahí. Alguien le dio mi Claymore por atrás. Toma ahí. Mira Claymore, está para acá atrás, loco. Está pegado en la Campo Rico. Si tú quieres sniper, ¿para qué lo sacan atrás? Va uno para allá arriba. Está pegado en la Campo Rico. No. No, 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 no. ¡Puñata! Yo me tiro una nuca, loco. Yo no he visto una nuca en un par de días. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengo que ir a tirar tú, más joven y ya. Tengo que tener alto con la nuca, ¿verdad? Me matan ahorita, yo. Yo, yo, en verdad te pillo por la Campo Rico Yo, let's race screams 4v4 Claro, pero este no es aquí Eso parece tú, un scream, loco Ay, muy bad dukein, loco Oh, no me dukein blambo con... en fin Seguro me signo aquí No, 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 no Alejandro tiene que llegar al level Power of the god Le pasó por el lado, ¿cuál es el vico? ¿Qué petit tú eres, Alejandro? ¿Tú eres petit lunes? ¿Eh? Lo multiplicó por 5 ¿Tú no hay 5, loco? Para el 6, ya después de este juego Oh my god Debe ser como 7 o 8, pero... Me he tomado mucho No hay gente en el, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eh? No, yo lo arreglé ya, yo me metí ya Uniseite Hay unos setting ahí Oh no, aquí hay otro tono de duele, loco Diablo es el sniper, loco Loco, yo tengo un pano que se llama Loco Y yo le muero droga de sniper. Loco es bien duro, loco Que mara, mara, estén duro Y el pano, mira que me compré pintura Los chamaquitos están en las esquinas y atrás, loco Pero en verdad, en verdad Espérate, a mí resolve Está aquí abajo, Paola, los quito, ¿viste? Te quito hasta allá abajo Ya no me mataron, títeres, a mí nunca me matan, títeres Tú eres un galo, tú eres un galo Tú eres un galo, te lo viste Te al lado te lo ha muerto Tú sabes, bebé Te al lado 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 con los dios, los demonios con los demonios Nacho, pape Te al lado de la muerte A ver, te al lado de la muerte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya, los hostes me mataron Ya trae a papi Me traen unas gatas, a estas noches Que tipo de rojo, loco, pa' No me digan, maldaca, vamos a hacerlo hoy, papi Vamos a para la disco Ay, ya, mamá, a juego Que pintura está demasiado dura, loco Cuáles son las cosas que están baniados este año Los gatos gandil Vamos a nene PUÑETA F***ing sniper, babi Espérame Ay, no Es Power, cuáles son las cosas que están baniados en yo en vivo No, no No, no No, no No, no, no Yo, este sniper da más de 10, Michael Yo, más de 10, Michael Si a ver el mentira, si a ver el mentira A muerte 10, Michael No, mami, vamos a el stream, nene Vale a ver, me vean Que no Tengo que hacer que no Share el camino No, no No, no No, no No, no No I'm in A A No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, no le pude meter un palazo, que raro. Ay, loco, ¿cómo va a pasar? Pacho, porque no tenga la pala. ¿Cómo va a meter un palazo si no tienes pala? Como uno que hace de moro. Dios, no acaben el juego, por favor. ¡Eso es mata! Ya, lo que palazo le metiste el tigre, loco. Dios, no acaben el juego, por favor. Acábelo, 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 para que Alejandro no lo saque a la nuca. Acábelo. Yo, yo, yo acabé el juego para que Alejandro no lo saque a la nuca. Acábelo el juego para que Alejandro no lo saque a la nuca. Acábelo, loco, pero dígame, loco, por favor. Oye, esa bulla, cabrón, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Diablo, pero loco, pero... Esto es penko, yo no entiendo, papi. Vamos también, vamos también. Él me va a boteado yo por el penko. Me va a boteado por el penko. No hay nueve, loco, por ahí. No hay nueve. Ya, voy a entrar a trompada para pedir dinero, por lo que te hace. Pero, ¿qué es que se quiere ir? No hay nueve. Ya, los nueve necesito, loco. De verdad, mané, espera, dame esa parte. El lugar se pasa, yo. A ver, está bulla, loco. Tengo 20, loco, perro. Espérate. Oye, mena, es verdad, ¿me echó el títeres? ¿Qué me ha caído títeres? Ay, Dios. No, 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 no. Claro, no se te deja matar, loco. Mola, loco, esta, este... Este, este... Yo estoy dandole palazo a la gente aquí, papi. Tíreme, yo voy a vivir para que tú veas como lo saco. Tíreme, yo voy a vivir para que tú veas como lo saco. Tíreme, yo voy a sacar la nuca. No, cabrón. Alejandro, ¿y por qué entonces que ya estoy ahorita con chavales? Yo no dije que... Ese fue el YVB, no hay otro por ahí. Era un YVB ahí. Mira, Alejandro, pero... Ese te va a dar un palomo, ¿viste? Diablo, loco. Estoy cerca, loco. Espérate. Mira eso, atrás de ti. ¿Qué es que está en la izquierda ahí? Ay, te paso por ahí. No, no, te pasaste. Ay, Dios. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Loco, le pasó por el lado. Yo contando con él. No sé. Mataron. En el típico. Yo estoy a palazo, Bimpy. Yo estoy tomando palazo. Palazo es lo que hay. Estoy solo. Damn, bro. I was about to get him when I got that ass. Oh, me metieron. Me metieron. Me metieron. Estos niggas están semejados. Estos niggas están semejados, bro. Estos niggas están semejados, bro. Cuidado, ¿qué tal? Diablo, pero si miras negativo, me voy a ir en el maldito juego. Jajaja. Ay, señor. Loco. Ese maldito es mi primo. No tiene una niña a mí que me mata, loco. Jajaja. Es EMP. Es EMP. Esto todavía es allá atrás. Está allá atrás. Cuidado, Aperón. EMP, trato de cabeza. O sea. O sea, títeres. Yo estoy con una pala y no puedo matarlo. En verdad, títeres. Tienes que ayudarme. 829, títeres. En verdad. O sea, negativo me fui cabrón por loco. Oye, mamado.